¿Y si cae así? Es mala Gana el otro Mirá Doña Cata, ¿con qué quieres que musicalicemos el video? Con el Chamamel Sandro, lo costero ¿Locostero le gusta? Si, soy fanática del Chamamel Sandro Bueno, ahí va el Chamamel de lo costero entonces Bueno Traigo el verdor de los montes Y la frescura del río De las islas de Entre Ríos Tengo el calor del nutriero Traigo el saludo sincero Del curtido pescador Y de mis padres el gran honor Por haberme criado bien islero Soy criollo chamamesero No niego donde nací Y les traigo a ustedes La música guaraní Música Música Y por si alguno quisiera Probarme así como soy Probarme así como soy Que salte total estoy Dispuesto para cualquiera Total el fierro con fierro Serán de igual galladura No conoció No conoció melladuras jamás Ni cabo de ciervo En cuestiones de cuchillo Al miedo no lo conozco Que si el otro es puntiagudo El mío tampoco es mocho Música 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 ¡Ahhh! 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 Tendía un solo pie allí, allá lo hice ¡Aaá vamos a poder sentar a ver! ¡Ahí voy! ¡Ahhh! ¡Ahí me está! ¡Ahí me está! ¡Ale, Laco! ¡Ahí me está! ¡Ahí! ¡Gracias por ver el video! Pero jamás te olvidaré Hoy te evocaré con este chamamé cambero Porque fuiste compañero de tantas amanecidas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ahora lo vamos a mezclar y lo vamos a poner a las brasas muy suavemente por el tiempo que se ve la cocción de la carne. Que después vamos a charlar con el asador y él nos va a contar el tiempo de cocción que nos va a llevar eso. Pero además tenemos varias recetas. Tenemos más adelante criadillas. Ya te vamos a explicar lo que es. Acompáñanos y seguí enganchados con nosotros en Cocina y Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo vienen a saldar? ¿A qué hora empezamos? ¡A las 10? Bueno, arrancamos a las 10, más o menos a las 10 de la mañana. Fuimos al corral, le daban las manos a los muchachos allá y después nos vinimos para acá. ¡Ale! Encima salgo lindo siempre en las cámaras, no sé por qué. ¡Jajaja! 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 ¡Qué sueño! ¿Te juego acá? ¿Acadito te parece? ¡Mucho! No me gusta ser alarde, soy un paisano formal, pero en mi pecho algo arde, sé que no lo puedo aguantar. Sencilla es mi vestimenta, como pueden advertir. Esta noche en la bailanta, mi ponchillo he de lucir. ¡Este día estoy de fiesta y además es gente de mes! Mi guayaca tengo llena de cien cincuenta y de diez. No tengo la compañera pero ya la buscaré. ¡Esta noche en la bailanta, mientras bailo chamamé! ¡Esta noche en la bailanta, mientras bailo chamamé! ¡Esta noche en la bailanta! Con pimienta y sal, crema de leche para cerrar. Luego se van a transformar unos mini sanguchitos que vamos a degustar entre todos los que vinimos a la casa de nuestro amigo Leiva. Acompañanos, terminamos este plato Bueno, a ver muchachos, el veredicto de esto Vamos a probar A ver Tito, prueba Encajále acá tú Bueno, yo poné este acá para después Para después Sí, el cigarro por la oreja de vos A ver, prueben y digan Obvio que tenés que decir que está bárbaro Maestro Para mí está buenísimo A ver Vamos a ver Pinta tiene Pinta tiene ¿Cómo está? ¿Ves la cara? Está bárbaro esto Está bueno Ya no repartás más porque tenemos que comer nosotros dos acá Arielito Dejalo para acá A ver, ¿qué dice Arielito? ¿Y ahí le parís? Y yo después voy a probar ahora cuando voy No, no, mira Pruebe, pruebe Que nosotros repartimos Reparte para allá Pruebe, pruebe Muy rico Está muy, muy rico Otra va, otra va, otra va Moiseja parece Sol malo Pero está muy bueno Muy bueno Lo que está muy bueno También el calor Pero ¿A cuánto estamos de terminar ya la parrilla? Un ratito de sal Te imagino Cuando venga la gente ya sacamos Ya está listo esto Ahora le retiramos el huevo Y ya está Un ratito más entonces Terminamos el asado Disfrutamos de los sanguchitos de criadilla Y cerramos el video de Cocina y Río ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al caerse la bajera, fue la cincha la verija Y al arrastrarse el gateau, dejaba por todos lados esparramadas las pichas Igualito en el boliche, después de unas cuantas cañas Cinto y fajalabastra, de un lado sin alpargata, perdí todita las calchas Música Pero eso se ve mas bueno brah Acá tenemos el Pialador, el Pialador estrella del día ¿Cómo es su nombre? Armando Vildaque ¿Qué apellido? Vildaque ¿Pariente del camarógrafo usted? Sí, sí ¿Qué sería? El sobrino mío él Ah, mirá que interesante eso ¿Cómo anduvo el Pial hoy? Oh, anduvo espectáculo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Eh, no sé, probamos bautizadora en este momento Ah, ¿no tiene nombre? No Llorela Llorela Mira esta bota tiene, mira Miren cómo huele a todo Se la cargo en la santa y en la vaca esa Ahí está, brah A ver, a ver 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 Música Llámame, que vas llevando mi vida por tu misma senda Con tus mismas penas y alegrías Te prendiste en mi alma cual abrojo seco Hincando tu espina, derramando notas y melodías Tu suerte está echada, la mía también No importan caminos, en cualquier destino Estaremos juntos, tú y yo, chamamé Música Cerrando un nuevo video de Cocina y Río Un brindis, realmente esto se merece un brindis Agradeciendo a la familia Leyva Que no se nos vuele la mesa, don Luis La verdad, un día espectacular Luego de esto nos vamos a ir a la mesa larga Donde están todos los invitados de Luis Luisito El asador Permiso No tenemos muchos vasos, pero bueno Con esto vamos a compartir Con lo poco que se comporte Con lo mucho no hay hazaña Dice el refrán El mejor vino es compartido Dice el refrán Así que Don Leyva, muchísimas gracias Por recibirnos nuevamente de su casa Y nos estamos encontrando nuevamente Si Dios quiere En un nuevo video de Cocina y Río Salud 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 Compartido Río Compartido el bajo Salud No, pues ya Fue cierto Me quedé bien Salud 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se pasaron los asados Nos pasamos el fuego capaz El mejorcito El mejorcito de los Velázquez Capaz Hola Hola No, pero ya tengo el tío que pealó Ah, pues bien Lo dejé Lo dejé al tío allá Para que peale Nosotros nos vinimos a hacer el asado Voy a cargar un pedacito de mi corta Me voy a ir a comer Se lo merece, se lo merece ¿Dónde iba? ¿Cómo es el cuchillo? ¿Se te fue? ¿Se te percibe? Salud Se lo apreté Se lo apreté Sí ¿Querés? ¿Y a eso de qué nos quedan? Sí, bueno Lo que hay ¿Qué va? ¿Verdad con los dos? Con la muchachada Salud Arielito, querido Estaba con C Estaba con C, Arielito ¿Qué va? ¡Verdad con C, Arielito! ¡Verdad con C, Arielito! ¡Verdad con C, Arielito! La cachaza en mi cintura Envuelto por mi capa azul Cordados de terciopelo Con dos botones de nacan Pasaban noches de farra orilla De la ciudad Y entre tiros y chamamé Me sorprendía la aurora Bailando con mi libreña Bajo un rancho de tostora Bajo un rancho de tostora Bajo un rancho de tostora Tengo un millón que dejas Eh, miñachate justito Me da otro trajito Me da otro trajito ¿Tiene como le va? Ahí va Tengo una cesaza Los piranadores, bro Los piranadores, hermano Están cansados Están cansados de chango Tiene un millón de cauchero ¿Cuántos años de chan? ¿Los están sin vayas? ¿Los están sin vayas? ¡Ten que en vayas! ¿Allá vamos, güey, gordo? Cogemos en la cancha de tabu ¿Cómo que viene, gordo, amigo? No, no. Vamos, vamos Me corté bajito como pedo gato ¡Ja ja ja! me derró una carta ¿Quién no quiere? ¿A mí no puede ponerlos? No 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 es nada No se quiere ¿No quiere? El rey de bastos nos pierde hermano. El rey de bastos nos pierde hermano. El rey de bastos nos pierde hermano. A la tabla la podes tirar así, dando vueltas así. La podes tirar así, dando vueltas así. La podes tirar así, dando vueltas para acá. De tres maneras la podes tirar. La podes tirar así, mirá. ¿Qué sería eso? Suerte. ¿Y sería? Que gano yo el tiro. ¿Y si no? Ni no y gano yo. ¿Y si no el otro qué sería? El otro lado. Si cae así. Es mala. Gana el otro. El culo se llama ese. No. Ahora, ahora, ahora. Ahora porque estamos jugando. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Como cae el chocentro! ¡Buenas mierdas! ¡Sí! ¡Buenas mierdas! ¡Buenas mierdas! ¡Buenas cargas! ¡Buenas cargas! ¡Buenas cargas! ¡Buenas cargas! ¿Qué tendremos en el policial alright! Ahí va, hiciste la trampa, fijate ahí está pisando la raza. ¡Ah, piso! ¡Piso le voy! ¡Cju them conhece, loco! ¡Dáme. No lo deten эксп hullo! ¡Piso! Con la banca, con la banca Nacido Ahí abajo le digo Ahí abajo le digo ¿Verdad? No Nacido Nacido Como desatando un nudo de la cena